Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy toca productos terminados Pues sí, aquí tengo mi caja llena de productos terminados Son bastantes, pero voy a ir muy deprisa Porque si no este vídeo se puede hacer eterno Pero antes de nada, si eres nuevo en el canal, me presento, soy Vanessa Y estás en la habitación de Olivia Aquí hablamos de crecimiento personal, espiritualidad, belleza, cuidado facial Y algo de maquillaje Y ya está ¿Os parece poco? Bien, tengo la cajita llena de cosas que es que ya no cabe Está a punto de estallar Un aumento Aquí hay mucha cosa, pero no me voy a entretener mucho Se los voy a decir las cosas Bueno, pues lo que son estos vídeos, lo que me ha gustado, lo que no, lo que voy a repetir y lo que no Así que no voy a coger ningún... bueno, voy a intentar ser un poco ordenada Pero vamos, tal y cual salgan Os voy a ir diciendo lo que voy a volver a comprar, lo que no, etcétera, etcétera Bien, empezamos, que es lo que estoy viendo aquí, cuidado Más a mano, que son productos capilares Por aquí sale una mascarilla de colágeno Luego tendríamos el shampoo Este es de... no, perdón, este es un activador de rizos con proteínas Y aquí tenemos el shampoo de la misma línea Es decir, de la marca Novex tenemos tres cositas Una mascarilla de colágeno y dos productos Un living y un shampoo de proteínas Estos productos los compro mucho, pero de momento no lo voy a volver a comprar más Porque tengo unos productos nuevos que son increíbles Y entonces, pues de momento voy a tirar por la otra línea Pero tengo que deciros que es que yo llevo años comprando la marca Novex Porque me parece que es una marca que para cabello rizado funciona súper bien También para cabellos lisos, ¿eh? Tienen una línea que es de queratina Que funciona súper bien Está dentro de lo que sería un poco el low cost Lo podéis encontrar en Druni o en Bob Peluquerías En algunas webs de cuidado capilar Pero no es un precio muy caro Ni tampoco es de lo más barato rollo mercadona, ¿vale? Pero es un precio que está bastante bien Esto ronda unos 6 euros y pico, 7 euros, creo recordar en Druni Y esto, creo que el activador eran 4 euros o 6, algo así Y el champú por ahí, por ahí O sea que son precios que están bastante, bastante bien Muy recomendable, lo que os digo No lo voy a volver a comprar porque tengo otros productos en mente Pero los volvería a comprar si no tuviera los otros productos Para que nos entendamos Siguiendo con el tema cabello Tenemos de la marca Asayem El Curling Gel ¿Gelly? Ya sabéis que esto a mí me encanta Me funciona súper bien Y esto sí lo volveré a comprar Porque con los productos que ya os hablaré más adelante Que he descubierto Quiero ver cómo funciona este gel para el cabello Porque me funciona súper bien No reseca nada el pelo Quiero probar si funciona bien con los otros productos Que ya os enseñaré más adelante Esto no es low cost Esto es caro Esto vale unos 12 euros Este botecito de 227 gramos Pero funciona muy, muy, muy bien Y para mí vale mucho, muchísimo la pena Por aquí sale un gel de ducha Este es de Instituto Español Este gel ya os he dicho muchas veces que me encanta Esto lo encontráis en Carrefour, Alcampo, etcétera, etcétera No está en todos los supermercados O sea, la marca sí Pero este en concreto no está en todos los supermercados En Alcampo sí, que es donde yo lo compro Y te sale a 1,98€ me parece que es No llega a los 2 euros Y es 1,250 litro para toda la familia Y esto no lleva ni parabenos, ni triclosan, ni colorantes, ni alérgenos, ni nada Es un gel sin más Que te limpia sin más Sin aromas y sin historias Y la verdad es que funciona súper, súper bien Y por eso siempre lo compro Mira, por aquí sale otro Curling Jelly Para que veáis que sí, que me gusta Y que lo compro y que lo voy a seguir comprando Seguimos con la marca Sayem Que sale por aquí otra vez La mascarilla Hydration Elation Esto no lo voy a volver a comprar Porque ahora mismo a mi pelo esto no le hace falta ya Esto lo utilicé en un momento en el que el pelo lo tenía muy castigado Pero he de decir que desde que ya no me tiño ni nada El cabello ha vuelto a revivir También esto me ayudó en su momento muchísimo A nutrirlo bien y a rehidratarlo Que le hacía mucha falta El rizo estaba súper apagado Y esto junto al Curling Jelly Me ayudó mogollón Pero ahora mismo pues no me hace falta Por lo tanto no lo voy a volver a comprar Pero si tú estás sufriendo en cabello rizado De sequedad o de rizos que no tienen vida Es muy recomendable si quieres revivir un poco el cabello Y darle la hidratación que necesita Pero yo ahora mismo no lo necesito Por aquí aparece un gel facial Se trata de este gel facial suave Es de la marca Green Pharmacy Esto lo podéis encontrar en Primor A mi me costó 1,99€ Siempre está a un precio similar Puede ser que ahora esté más caro No lo sé Pero no lo voy a volver a comprar Lo he comprado varias veces Pero no lo voy a volver a comprar Porque ahora mismo tengo otros gels faciales Que me están funcionando súper bien Algunos son de cosmética coreana Y entonces pues no me hace falta Pero en un momento dado Si necesitara un gel de hoy para mañana Pues me voy a Primor y lo compro Y me sale a un precio súper bueno Lo recomiendo si necesitáis un gel Que no sea muy caro Y que no reseque la piel Este gel es muy recomendable Por aquí salen más productos para el pelo Por aquí sale el Pantene Miracle Shampoo No lo voy a volver a comprar Porque tengo otros productos Que me funcionan mejor Pero tengo que decir Que es un shampoo que me ha gustado Que lo he utilizado bien No es nada del otro mundo para mí O sea Te lava el pelo sin resecar en exceso el cabello La verdad, eso es lo que yo recuerdo Que cuando me lavaba el pelo Lo disfrutaba Porque no sentía que el pelo se quedara reseco Ni muchísimo menos Pero es un precio bastante elevado Para un shampoo Pero lo dicho Si necesitáis algo expreso Porque vuestro pelo está sintiendo Que necesita un chute de vitaminas Esto viene enriquecido con vitaminas Y ayuda a reestructurar Lo que es la fibra capilar Y a dejar el rizo un poco más definido Entonces esto junto con la mascarilla Funciona muy bien Me gustó más la mascarilla que el shampoo Noté que el pelo le iba mejor Pero Vamos Que si lo cogéis No os vais a arrepentir La verdad Pero yo ahora tengo otras cosas Por aquí sale el living Para cabello rizado De Mercadona Esto no lo volveré a comprar Porque Bueno Va bien Pero tampoco Para tirar cohetes Vale unos 5 euros Creo recordar Y tengo otras cosas mejores Que esto Que salen Un par de euros más caras Es que os voy a hacer el vídeo De verdad Que nadie se preocupe Os voy a hacer el vídeo De los nuevos productos capilares Que he descubierto Pero en un momento dado Si estás por ahí Que es de vacaciones Como fue mi caso Y tienes un Mercadona cerca Y necesitas productos para el cabello Pues lo puedes comprar Y te va a ir bien No te va a pasar nada Pero no es algo Que yo recomendaría Como tú Tus productos capilares De cabecera Me explico O sea Que si lo necesitas En un momento dado Así rápido Y es lo que tienes a mano Un Mercadona Lo puedes comprar Y te va a ir bien Etcétera Pero No son los mejores Productos capilares Para cabello rizado Así que por eso No lo voy a volver a comprar Aquí salen Dos productos De Yepoda Por un lado El Repair Hero Y por el otro El Mist Half Estos dos productos Me gustaron muchísimo Me encantaron El Mist Es un Mist De ácido hialurónico Y que más llevaba Ácido hialurónico Lavanda Y luego El Repair Hero Tiene probióticos Y niacinamida Etcétera Los dos productos Me gustaron muchísimo Pero Se gasta Súper rápido O sea Esto tiene lo mismo Que Que un Serum De The Ordinary Pero esto Se gasta más rápido No me preguntéis por qué Yo esto Me lo bebí En nada Por eso No lo volveré a comprar Porque tengo otros productos Que me están funcionando Igual de bien Que estos Y me están durando más Es que Yo Realmente Si lo queréis probar Súper recomendable Estos dos productos Realmente Me encantaron Pero es que Me duraron Igual un mes De verdad No es exagero Igual me duró un mes Entonces me parece Como un poco Extraño Bueno y sobre todo Porque hay muchas youtubers Con descuentos del 40% Con códigos de descuento Del 40% Para gastar en Yepoda Por lo tanto Podéis conseguirlo A un precio Barato Pero Sigue siendo Una gama Pues creo que eran Como unos 40 euros O No recuerdo muy bien El precio Pero me parecía Que está más caro De lo que debería Para mí El precio Que debería tener Es el precio Que tiene Cuando consigues El 40% De descuento De los códigos De las youtubers Así que Es por eso Por lo que no lo volveré a comprar Porque si no encuentro Un código de descuento Del 40% No lo pienso comprar A su precio original Porque para eso Movistar Y van a Que tienen Productazos De cosmética coreana A un precio De risa Pero que el producto Es bueno Los dos Son buenísimos Y por aquí aparecen Dos serums De The Ordinary Por un lado Tenemos el Niacinamida Con ácido Con niacinamida Y zinc Este es Este es el formato De 60 mililitros Porque el de 30 Me lo bebía Y por aquí Aparece El matricil Al 10% Y ácido Y alurónico Estos dos serums Si los volveré a comprar No sé dónde Los voy a meter En mi rutina Porque ahora ya estoy Utilizando por un lado Otro Antioxidante Otros productos Pero Si lo voy a seguir comprando Porque funcionan Súper bien Tengo un vídeo En el que hablo De tanto De la niacinamida Como del matricil Si queréis Echarles un vistazo Para que entendáis Por qué me gusta tanto Y si Los voy a volver a comprar No sé cuándo No sé dónde Los voy a meter Dentro de la rutina De verdad os lo digo Pero que los voy a meter Los meto Por aquí sale un desodorante De la marca Moon Este es el Brisa Fresh Si Lo voy a comprar Lo llevo comprando Mil años En diferentes Olores Sin olor Etcétera Siempre compro El que viene Con el 50% Gratis O sea Quiero decir Que el que a mí más me gusta Es el que no tiene olor Pero Si veo que está Este en el supermercado Con ese 50% Gratis Pues me voy A por el que esté De oferta En ese momento Porque funcionan muy bien Todos Pero si tengo que elegir Están todos en formato normal Que no tienen oferta Pues siempre cojo El que no tiene olor Por aquí sale otro desodorante Este es natural Este es el desodorante De árbol del té De la marca Doctor Organic Este desodorante Me ha sorprendido Muy positivamente Estaba buscando Desodorantes Que fueran naturales Para dejar Esto de lado Que tiene mucho químico Y encontré Este Este Lo voy a utilizar En verano Si o si Porque funciona Super bien Y este Para el resto Del año Me ha gustado mucho Hace su función Que es evitar Que huelas Y es natural Y es del árbol Está basado En el árbol del té Así que Los dos Los voy a seguir comprando Si o si Por aquí sale La crema AHC Ten Revolution The Real Eye Cream For Face Ya tengo el repuesto O sea que sí Me encanta Esta crema Súper recomendable De verdad Tanto para el contorno Del ojo Como para Toda la face Así que Sí Sí Y sí Lo que pasa Que el próximo Ahora tengo el repuesto Que es igual que este Pero el próximo que compré Será la nueva versión Que ya ha salido Según tengo entendido Que es Premier No sé qué Pues lo compraré Si llega hasta el van A pronto Pues compraré El siguiente Será pues el nuevo Por aquí sale De la marca Beauty of the Ocean Glow Serum Este serum Es un serum De propolis Y niacinamida Súper mega Ultra recomendable Me gusta mucho Fue el que destronó Durante un tiempo A la niacinamida De The Ordinary Si tuviera que decir Cuál de los dos Es mejor Este es más completo Este es niacinamida Y tiene una función Fantástica Pero este lleva Más ingredientes activos Por lo cual Es más Es más completo Por así decirlo No es que sea mejor Es más completo Porque ataca A más cositas Este ya sabéis Que lo podéis encontrar En 1500 sitios Y este solo Lo podéis encontrar En webs de cosmética coreana O en tiendas Donde se venda Cosmética coreana Y no todas las marcas Venden Beauty of Jowseon Jowseon Como se diga Así que Muy recomendable La verdad Este año Yo lo he regalado Y espero que Le funcione bien A la persona Que se lo he regalado Y que me diga Lo mismo que estoy Diciendo yo ahora Que es súper recomendable Vamos Por aquí sale De la marca Kaji Seul Un ampoule Líquido Esto No lo volveré A comprar No La bruma Era demasiado Fina Que casi no la notaba En la piel Me daba la sensación De que se perdía En el aire Y luego Tampoco Notaba yo Nada En mi piel Que dijera Wow Funciona súper bien No funciona mal Pero no es algo Que te diría Hoy si ves Cómpralo Que te va a encantar Pues No Porque era un poco Como No sé Era como un poco Echarme agua Solo que el agua Pues te deja La piel más reseca Que esto Esto sí que te dejaba La piel hidratada Pero tampoco notaba yo Nada que dijera Bueno 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 Así como el de Yepoda Sí que me gustó mucho Y tú notas en la cara Que eso está haciendo Su función Esto era un poco Como lo que os digo Como echarme agua Así que no Ni lo volveré a comprar Ni lo recomiendo Por aquí sale De la marca Elizabeca El CER100 La mascarilla Esta famosa Es ha hecho viral No lo volveré a comprar Pues por eso Porque tengo otros productos Para el cabello Que pesada soy Pero es que es la verdad Tengo otros productos Para el cabello Que me funcionan mejor Pero sí que os lo recomiendo Que lo compréis Si queréis probarlo Y lo que os dije En el vídeo En el que os hablaba De este producto Si queréis probar Un holaplex Una cosa así Pero si os va De presupuesto Pero queréis saber Más o menos El efecto que os puede hacer Podéis probar con esto No va a ser igual O la plex Está más arriba Igual que de la plex Y todas estas marcas Están más arriba Realmente hace una reestructuración De la fibra capilar Esto no Esto es Sobre la fibra capilar Pero a nivel Sensitivo Sí que es similar A holaplex Por lo tanto Si queréis saber más o menos Pues esta ibana Lo encontráis A un precio De risa También súper barato Y para probar Pues va bien Si tenéis mucho pelo Que sepáis Que esto os da Para una vez Ya está Que es lo que me pasó a mí Me dio para una vez Y punto pelota Por aquí sale El precio no puede ser mejor Es un precio de risa Creo que costaba 4 euros O 6 Algo así Y realmente Te deja la piel Muy hidratada Muy confortable Muy cómoda El olor Es un olor Muy sutil Muy bueno Muy sutil Y por eso Lo recomiendo Que lo probéis Tanto este Como el de la gama Oxigenante Creo que es Oxigenante se llama No me acuerdo Lo tengo Fíjate que aún lo tengo Lo tengo Lo estoy gastando todavía Y por eso No lo voy a comprar De momento Pero sí que lo recomiendo Que lo probéis Y lo compréis Porque no os va a decepcionar Para nada Y por último Y no menos importante Por aquí aparece De Aru Aru Wonder El Black Rice Y Aluronic Cream Que es esta crema De aquí Que también se hizo Bastante viral Es una crema Que me ha gustado mucho Que la he disfrutado Muchísimo Porque es una crema Que te deja la piel Súper bien hidratada Pero es que además Lo que hace Como tiene Agua de arroz Lo que hace Es eliminar manchas Y blanquear No es que te deje blanca Sino que lo que hace Es emparejar Lo que es El tono de la piel Porque blanquea O sea Te quita Lo que son las manchas De la cara Y te deja la piel Mucho más Uniforme Entonces Me ha gustado mucho Por eso Porque realmente Cuando la he estado Utilizando Con otros más productos O sea La crema Sola Ella sola No va a hacer milagros Si tienes manchas En la piel No te va a quitar Las manchas Tienes que utilizar Otros productos Mucho más potentes Pero esto Si que te ayuda Si estás Intentando difuminar manchas Eliminar manchas Y necesitas una crema Y necesitas una crema Que además Apoye Todos los serums Que estás utilizando Es una crema Muy recomendable Para que la Metas en tu rutina Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Tengo que terminar El vídeo ya Porque me estoy quedando Sin batería Así que Como veis Han sido un montón De productos Voy a intentar Dejaros en la caja De descripción Los links A todos los productos Si es que me acuerdo Porque muchas veces Hago el vídeo Y luego lo edito Y no me acuerdo De poner los links Pero si me acuerdo Los voy a poner Y nada Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y si habéis probado Algunos de estos productos Que tal os ha funcionado Y nos vemos la próxima semana En un nuevo vídeo Chao Chau